3, 2, 1, viene de la chacia por venir a visitar Espero que para uno no nos vamos a caminar Aprovecho que empezaron a grabar y no se les olvide que mantigan y que etiquetar A ustedes ya les contaron todas las cosas que pasaron Para ustedes es una fortuna venir acompañado del corazón de la locura Dicen que no pasa la pierna de tu papá La gente de Panamá, Alemania, ya saca El Meta, Villavicencio y la gente de Canadá Porque son sutiles, mejor tú diles Que ha llegado E.D.N.E. y esa Chile Pero eso es para que esto es truco Y si les ha gustado regalen una bulla Tú sabes que Costa Rica es México por acá La gente de la India brinda y también Panamá Que eso va, pero bueno en esto te perdón Así los hermanos que les toco la sazón Luego te transformo, después todas tus telas Vivo a Puerto Rico y el arroz con la bichuela Si hablo con la bichuela que es la gistromización Porque gistromizando eso que soy el mejor I love New York E.D.N.E. es el capital de hip hop of the world Y yo feeling English okay I'm sorry, did you listen to me space Did you begin in a party Did you boyfriend Or your daddy Es lo que yo veo, seguro es en su margaria El que le pagó el paseo Pero a ti disculpation Y yo de ti enamoration Es colombiano de acá Ella es de Canadá Y allá Yo te quiero preguntar ¿Qué cosa? Yo te quiero que animado Que la que está sentada de ese lado Es la que le quita las plantas Para el mercado Para el mercado Pero yo te suelto el flow Y todo es improvisado Pero el mexicano para que te eduques Protagonizó la rosa de Guadalupe Sí De verdad De manera obvia Y por eso se vino para Colombia Ok Tiene plata De manera obvia Porque si no ¿Cómo hizo para sacar a las cuatro novias? Otra novia Pero para que veas Que las siete juntas Y ellas ni pelean Pero tú de ellas Te acabas de equivocar Porque ella ya no es la mamá Ah, es la mamá Pero bueno Yo le digo la verdad Y si ella es la mamá La respuesta es obvia Ok Yo no te digo suegra Mejor te digo no ¿Qué? Ah, tú le pula por acá A mí me enamoró la morena Que está allá ¿Cómo está? Mira, yo no sé Mira ese chocorradito Que de café Pero mira, yo no tacho Si tú te casas conmigo Yo no llego borracho Te cocino, te jajo y te plancho ¿Qué más? ¿Tienes novio? Sí Me dejo pegar cacho ¿Qué? Es un mamaracho Y no tiene mujer Porque sale con tres machos Eso para mí es un abuso ¿Por qué? Porque eso es mucha carne Para un solo chocor ¿Por qué hablando? No le creas también Yo no le creas porque ya dejó De ser mi friend ¿Cómo? De Panamá a mí me iría bien ¿Por qué? Porque así no tengo que cruzar Darío Pero la alegría es lo que yo causo Y si le gustó Que a ratón me lo aplauso Increíble Tiene, tiene lechu Bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!